En la exposición Dialecto, mi participación es con cinco fotos, de los años 80, por lo tanto, muy yo, y de un Madrid que había estrenado Libertad, por lo tanto, la primera generación que está disfrutando, porque en las dictaduras se vigila mucho el amor, curiosamente, se vigila mucho las relaciones humanas, y aquí, en estas cuatro fotos en color, se centran en esa primera parte de los 80, lo que se llamó la movida, y me gusta que haya cuatro localizaciones muy distintas, una en un colegio mayor, otra en la típica sala, en este caso la sala de conciertos por antonomasia, rocola, y también hay otra en el rastro de día, junto a la bobia. En aquella época, casi toda mi fotografía es nocturna, pero a mitad de los 80, además del rastro, que lógicamente era diurno, pues en Azka empezó a gestarse una nueva cultura juvenil, lo que se llamó luego el rap, en aquella época era un breaker, el break dance, luego el hip hop, y me ha satisfecho bastante ver que hay un retrato también de break dance, y casualmente los dos chicos que aparecen allí en conjunto con los radiocassettes son de Móstoles, son los pioneros, la primera generación que presentó esta nueva estética, que no era pop, no era rock, era novedad. Y la foto en blanco y negro, me gusta también bastante esa elección, porque es del barrio La Concepción, por lo tanto, lo mismo que me gusta hablar de las afueras, del territorio humano, pues en este caso, el barrio La Concepción está claro, que no estaba en los circuitos fashion de Madrid. Mi fotografía es documentalista, lo que pasa es que es un documentalismo con conocimiento de causa, así que yo no pasaba por allí, sino yo iba allí. Formo parte de ser un fotógrafo de la casa, en este caso de la calle, y ese deseo de ellos, de que su cultura, su subcultura, sea reconocida, pues para mí era una alegría, porque yo lo que iba era a eso, a hablar bien de ellos.